La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja se pronunció en asocio con la Cámara de Comercio de Bucaramanga al solicitar al Gobierno Nacional la modificación del trazado de la ruta del cacao, es decir, por fuera del área de los colubiones. Esta solicitud se basa en la forma como ha impactado negativamente el cierre de esta vía por casi un mes debido a deslizamientos de tierra en el sector de Mata de Cacao. Como Cámaras de Comercio, usted bien sabe que llevamos una veeduría, las dos Cámaras de Comercio, Bucaramanga y Barranca Bermeja, y pues hemos hecho un pronunciamiento público en el cual estamos solicitando que se haga la revisión urgente del trazado de la vía para que derivado de esa revisión se tome la decisión que las obras, las nuevas obras, la nueva vía que se debe hacer en el marco de la concesión vial ruta del cacao no se hagan por la falla geológica como esta. Según cifras de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, el cierre de esta principal arteria vial ha hecho que los precios de los productos de la canasta familiar aumenten de forma considerable. Las pérdidas económicas están siendo en este momento ya muy notorias para Barranca Bermeja. Estamos hablando que sectores como el transportador, el sector alimentos, ya están sufriendo las consecuencias de este cierre total de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Estamos hablando de, en el caso de movilización de pasajeros y de carga, de transporte de pasajeros y carga, estamos hablando de un incremento en los costos de casi el 50%. Y en lo económico las pérdidas según cifras de la entidad son por el orden de los 5 mil millones de pesos diarios. Estamos hablando de incremento en los precios ya de alimentos de la canasta básica para los ciudadanos, que van, ejemplo, en las frutas, un 25% de alza en los precios, en los tubérculos y en las verduras. Estamos hablando de un alza que llega casi al 20%. Entonces ya estamos empezando, cercanos al mes de estar con este problema, estamos ya empezando a sentir realmente los efectos negativos de este cierre de la vía. Ambas cámaras de comercio que hacen parte de la veeduría a las obras de la concesión Ruta del Cacao esperan un rápido pronunciamiento oficial por la urgencia que demanda una solución definitiva al problema de la carretera que comunica Barranca Bermeja con la capital de Santander.